Como líderes, tenemos grandes experiencias que contar. Crecimos mucho con el ejemplo de otros, aunque fue mejor construir nuestro propio camino. También aprendimos grandes lecciones, pero valió la pena desaprender algunas cosas. Hubo momentos donde tuvimos que demostrar y convencer a los demás, hasta que los demás nos empezaron a seguir. Este camino está lleno de grandes historias. Hay quienes avanzan con nosotros y otros que se quedan, porque en la búsqueda del éxito, solo los más preparados logran llegar. Somos capaces de hacernos las preguntas difíciles sin asumir las respuestas. Somos los que nos atrevemos a hacer lo que otros no, los que pasamos de dirigir a trascender. Next Level Leadership ¡Suscríbete al canal!